Efectivos del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes de la Policía del Magdalena Medio lograron la captura en flagrancia de Ramiro Montoya Ortega, de 57 años, por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Esta persona es capturada luego de que por voces de auxilio informaran a la Policía Nacional referente a una persona que estaba intentando ahogar a una femenina. Se pudo establecer que estas personas habían tenido una relación sentimental que duró más de dos años y medio. La mujer tenía una nueva relación sentimental y por ocasión de los celos esta persona realiza este intento de feminicidio. La Policía Nacional llega hasta el lugar de los hechos donde procede a proteger la vida y la integridad de una mujer de 45 años donde de manera inmediata se efectúa la detención del sujeto. Recordamos a toda la comunidad del Magdalena Medio que se encuentra habilitada la línea 155, la línea púrpura, donde personal profesional capacitado estará orientando en todo lo que tiene que ver a violencia de género y violencia intrafamiliar. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por delitos de feminicidio en grado de tentativa donde un juez de la República de Colombia definirá su situación jurídica.